Radio TV Digital, mágica, mágica, la voz moderna en las comunidades. Hay que pensar. No, después de 17 años de sufrimiento, esos burgueses, esos terribentes, esos pequeños burgueses van a pensar lo siguiente. Bueno, ahora nos toca a nosotros. Ahora vas a saber lo que vale un peine, como dicen los españoles. Sí, van a atacar, van a por todas. Van a destruir, uno por uno, las conquistas de la revolución. Sí, puede ser que algunos son un poco menos locos que otros y quieren mantener alguna ambición, lo que sea. Eso dicen, hasta que miran las cuentas y ven que hay un déficit, que no tienen pasta, que no tienen plata, y van a ir a por todas. Ya están hablando, los banqueros, los terribentes están hablando. Hay que cambiar, destruir la reforma agraria, por supuesto. ¿Cómo no? Pues de que somos los dueños de la barraca. Los capitalistas, no, no, no. Los salarios hay que bajarlos. Todos tenemos que hacer sacrificios, ¿entiendes? ¿Ok? Van a privatizar todo. Van a ir a por todas, en otras palabras. No, no, no. La idea de que es posible llegar a un pacto y consejo con esos serpientes, esos lobos hambrientos, es un absurdo. Absurdo. Perdona que te diga, querido amigo monadero. Pero eso sí. ¿Es verdad que es el fin de todo? ¿Es el fin de la revolución? ¿Es el fin de la revolución bolivariana? No, señor. No, no creo. Para nada. Para empezar, estos señores que ahora están jactándose, que están en el poder, que están muy subidos, subidos a la parra, van a ver rápidamente que con la crisis del capitalismo tienen que pasar al ataque. Sí, sí, sí. Va a ser una escuela muy dura para el pueblo venezolano, lo lamento, pero no, 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 es verdad. Tienen que pasar al ataque, pero eso sí, se van a pasar, ¿eh? Esos perros rabiosos, sí, se van a pasar, se van a pasar, sin duda. Van a pasar al ataque y van a provocar con sus acciones, con su dureza, con sus insultos y provocaciones. En un momento determinado, quizás no a corto plazo, porque las maestras están ahora, el movimiento está muy bajo, ¿de acuerdo? Eso va a ser temporal, a la fuerza. En la medida en que la burguesía pasa al ataque, y pasarán al ataque como el día sigue la noche, entonces va a haber resistencia. La conciencia de las bases cambiará, con huelgas, manifestaciones, enfrentamientos y lo demás. Y el movimiento bolivariano, que no ha muerto, no ha muerto, sigue ahí, con 5,5 millones de votos, eso sigue siendo una base bastante sólida para la resistencia. En la oposición puede efectivamente recuperar sus fuerzas, preparándose para un triunfo en el futuro, eso sí. Recuperarán sus fuerzas con una condición, queridos amigos y camaradas, y hay que decirlo con toda claridad, lo que sí está acabado en Venezuela es el reformismo. Lo que sí está acabado es ese modelo burocrático del falso socialismo. La tercera vía, que como decía el presidente Chávez, fue una vulgar farsa. Y aquí el resultado de la farsa, una tragedia, no una falsa. Tragedia para las bases. El movimiento puede recuperarse con una condición que rompe con el reformismo, que rompe con la burocracia corrupta, que expulsa los burocráticos del partido, del PSUV, y de todas partes. Y que se dedican seriamente a llevar a cabo, ¿qué? A llevar a cabo el auténtico legado, la auténtica herencia del presidente Chávez. Es decir, llevar a cabo la revolución socialista. Nada de pactos y consensos con la burguesía. Nada de reformismo estúpido. Sino una lucha a ultranza para recuperar las auténticas tradiciones del chavismo. La auténtica herencia del presidente Chávez. La idea de la lucha para la revolución socialista en Venezuela, en América Latina y en el mundo entero. Es aquí la única esperanza. No solamente para Venezuela, sino para la clase obrera del mundo entero. Queridos amigos, a pesar de la derrota, yo repito, ¡venceremos! La voz, poder, de las comunidades. En nombre al sistema matriz del Valle. Radio TV digital mágica. La voz, poder, de las comunidades. La voz, poder, de las comunidades. Gracias.